Se siente bien cuando tú me miras, se siente bien cuando tú me tocas, se siente bien Pero no te doy a demostrar que es evidente Hola que tal, somos Manu y Tito, con muchísimo cariño a todos los lectores de la revista Bravísimo Nos pueden encontrar en nuestras redes oficiales, nuestro Twitter oficial Arroba Manu y Tito Y nuestra página web oficial www.manutito.com Ya saben toda la gente que quiera seguir nuestra música Ahí estamos, la gente Bravísimo ¡Pau! Manitito